Nos encontramos en la calle de Camino Nacional, aquí, entre la unidad habitacional Benito Juárez y la unidad modelo. En esta ocasión, como pueden ustedes observar, al fondo, el semáforo de esta intercepción no funciona. Atención que no ha sido dada por el municipio de Oaxaca de Juárez. Generan muchos accidentes y nosotros como familia, imagínense qué situaciones nos pone, nada más eso. Que nos apoyen para tratar de evitar accidentes. Pues dos cosas, que la gente debería ser un poquito más considerada al momento de cruzar, el uno por uno. Pero también pues el gobierno debe de utilizar nuestros impuestos para lo que debe ser, para reparar este tipo de situaciones o mandar un tránsito y ayudar a la vialidad. Situación que se agrava, pues la afectación también se traslada a las y los transeúntes, quienes tienen que esperar a que un conductor sea piada y les dé el paso. Amiga, no sirve el semáforo, ¿qué opinas al respecto? Pues que sí hace falta, porque es un problema para poder pasar. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues ya como una semana más o menos. Pues que está mal, así están todas las calles de la ciudad, de hecho. Que las compongan porque va a pasar algún accidente, de hecho ya han pasado. No, pues está mal, ¿no? Porque puede haber un accidente o algo así. La mayoría de aquí ya hemos estado viendo que no, no funciona. Ya lleva varios días igual. La mayoría no funciona muy bien y pueden provocar un accidente. Sí afecta porque luego a veces no puede uno caminar seguro. Y es que si bien los vecinos ya han reportado esta afectación, pues las autoridades no dan pie ni solución a esta problemática. Carlos Alberto Torres, NMAS.